Ahora viene el número 5 señores Increíble, vamos súper bien Muchos talentos con estilos diferentes Pero con algo en común El talento señores Todos tienen un talento impresionante Mike Bravo como Marilyn Manson Wow mano Oye, yo he escuchado varias canciones De Marilyn Manson No sé si se pronuncia así No soy fanático Pero quién no he escuchado Aunque sea una o dos canciones Pero de verdad que hay que tener Un talento pasado de piquete señores Para imitar a este artista Marilyn Manson Mike Bravo estudió música clásica Pero en su rebeldía de adolescencia Descubrió el heavy metal Y se quedó en este género para siempre Se nota De Jonathan Davis El vocalista de Korn Pero 5 años después Volvió con más desparpajo Y confianza en el escenario Imitando al histriónico Marilyn Manson Marilyn Manson Duro man Mi respeto Full para este brother Porque no es fácil imitar A un artista como Marilyn Manson No es fácil señores Mi respeto Full para este imitador peruano Ganó la temporada 29 Del famoso programa de talentos peruano Que bien Sacándose entre todos sus rivales Por ser el único representante Del heavy metal Número 4 Harold Gamarra Ok señores El video va muy pero muy interesante Me agrada muchísimo Todo el talento que he estado viendo De verdad que estoy sorprendidísimo Estoy vuelto loco Con todos estos talentos Espero algún día Vuelvo y reitero Ver a varios peruanos En lo Latin Grammy Ahí cantando Que la gente diga Ey Aquí está Perú señores Representando Así que Ya tú Chávez Número 4 Harold Gamarra Yo sí hice una reacción de este chico Y sí tiene la voz idéntica a Chayanne Señores Hay varios artistas de estos peruanos Que han ido a Chile A concursar Y le han Y le ha ido muy bien señores Han representado muy bien su país Me gustaría que estos artistas También Vayan a República Dominicana Sería Un sueño Ver a todos Ver a todos Esos imitadores Allá en República Dominicana Señores Harold Gamarra Es uno de los imitadores Más camaleónicos Que han pasado Por el escenario De Yo Soy Perú Fue subcampeón De una temporada Como imitador De Emanuel Pero imitar a Chayanne Le sale igual de bien ¡Guau! Óyeme Qué canción más chula Qué canción más buena Señores Muy duro señores Este video Está súper genial De verdad que sí Gamarra Lo hace todo bien Canta Baila Imita Actúa Pero no solo Es multifacético En el escenario Sino también En la vida Porque dejó su consultorio Como odontólogo Para Oh A la música Mira tú Tiene los mismos Gestos De Chayanne En la forma De poner las manos De De voltear A la cámara En 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 su boca Todo señores O sea Este brother Supo Cómo copiar Todo lo de Chayanne Número 3 Hugo Apasa Imitando a Ricardo Montaner Yo creo que también Hice una reacción De este chico Pero vamos a ver Mi gente Letargado En el tiempo Obsesionado Con verte Esta canción Se llama Será Y es una canción Que hay que tener La voz Muy aguda Para poder hacerla Y lleva mucho sentimiento Se enrojecieron Con mis ojos Se marchitaba Mi mente Será Qué lindo Mano Que aún no se llenaba La luna Déjame en los comentarios Si tú eres fanático De varios artistas De los que acabamos de ver Si tú eres fanático De Ricardo Montaner Que es un maestro Déjamelo ahí En los comentarios Será Su mayor logro Como imitador Fue tener el reconocimiento Del Ricardo Montaner Ori Quien ha cantado En algunos conciertos También tuvo Una destacada participación En Yo Soy Chile Y me quedé soñando Con la ilusión Acuesta Qué duro mano Con la esperanza Guardada En el bolsillo Óyeme De verdad Que tú cierra los ojos Y escuchas A Ricardo Montaner Creo que De todos los imitadores Que yo he visto ahora Sin faltarle A los otros El que más se parece Pero realmente A la voz original De Ricardo Montaner Es este brother Roto de un pantalón En el baúl Sin fondo Idéntico señores Es Ricardo Montaner Cuando Hugo Apasa Era niño Fue parte del grupo De rock De la parroquia De su barrio Y ahí fue donde Todos sus allegados Le hicieron saber Que su voz Se parecía A la de Ricardo Montaner Guau Guau Escuchen Qué falsetos Más chulo De verdad Que estoy sorprendido Con este talento Es Súper Idéntico señores No lo puedo creer De verdad que no Es contador De profesión Pero tras ganar La temporada 12 De Yo Soy Perú Supo que su pasión Por la música Era más fuerte Y dejó su profesión Para dedicarse a la música Qué bien Número 2 Ramiro Zab Ok vamos a ver El número 2 señores Esto está buenísimo De verdad que estoy Sorprendido Sin palabras señores Cuántos talentos Cuántos imitadores Buenos Guau Vedra Como Kurt Cobain Guau El diario de Huffington Post Increíble Escribió que el peruano Hacía una imitación Casi perfecta De Cobain Guau También fue entrevistado Por la BBC de Londres Y recibió un saludo Del grupo Nirvana Guau Que el superoficial de Facebook Destacó su parecido Con el líder de la banda Yo estoy sorprendido con esto De brother se le ve Que tiene O tuvo muchísimos años Ensayando Y perfeccionando Bien la voz No, no, no Es increíble Wow A los 10 años de edad Ramiro Saavedra Recibió la noticia De la muerte De su músico favorito Kurt Cobain Wow Meses después Perdió a su abuelo Y la música de Nirvana Se convirtió en su consuelo Fue ganador De la primera temporada De Yo Soy Perú Fundó su propio grupo de rock Y abrió conciertos Para Mago de Oz Su talento tuvo eco En medios extranjeros Donde lo describían Como la reencarnación De Kurt Cobain Súper increíble Lo que acabo de escuchar Una historia Buenísima Me gusta como este chico Narra todo Increíble De verdad que sí El video está Súper bueno señores Número 1 Joaquín Macarruitero Adel Como Adel Ya escuché un pedacito Y ya 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 esto es Ya esto es increíble De dónde salen Estos talentos Señores Díganme De dónde salen ¿Por qué no le dan oportunidad? Yo sé que ahí En Yo Soy Tienen una oportunidad Gigante Pero siento que deberían Tener más reconocimiento De que No sé Alguien en Perú Diga Hay que coger estos artistas Hacerle un disco completo Es increíble Mano De verdad que sí Los reto a buscar A las mejores imitadoras De Adel en el mundo Spoiler No van a encontrar A ninguna Que sea mejor Que la peruana Joaquina Carruitero No, no, no Sin palabras Sin palabras Estoy Loco con esto No puedo creer Lo que veo Y lo que escucho Increíble Bien El parecido En físico Y voz Es más que obvio Pero además Su pronunciación Del inglés Es bastante buena Dios mío Pero qué Manera De interpretar Qué voz Señores De verdad que sí Adel Se enferma Busquen a esta chica Porque créanme Que el público Se va a sentir bien Escuchando Prácticamente Adel Señores Prácticamente no Es que es Adel Señores No solo fue La campeona De la temporada 22 De Yo Soy Perú Sino que también Fue ganadora Del retador En México Y tener éxito En el extranjero Es un argumento Legítimo Para destacarse Entre los mejores Imitadores Peruanos De la historia Qué bien Es probablemente La imitadora Peruana Más famosa En México Guau Pero ustedes ven el rostro Contra el 36% El ganador De este duelo Miren señores Miren 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 No No, 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 no Ese Adel Ese Adel Ese Adel, señores El vuelo a muerte De imitación Ese Que ya esta noche Estará sentado En el trono Es Adel Es ¡Es increíble! Ningún otro país del mundo tiene una plataforma así. Señores, hasta aquí el video espectacular, increíble. De verdad que mi respeto para todos esos talentos peruanos, todos esos imitadores. Estoy sorprendido con cada uno de ustedes. Si ustedes logran ver esta reacción, tiren para adelante, no se dejen de nadie porque ustedes tienen muchísimo que dar, señores. Bueno, mi gente, recuerden por favor suscribirte, comparte el video, sígueme en todas mis redes sociales y no te vayas del video sin dejar un like. Así que ya tú, chao.